Música Querida comunidad de discípulos misioneros, hoy en el octavo día de la novena vamos a reflexionar sobre María, discípula misionera. Bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, tan aclamada por nuestro territorio nacional, por todos nuestros pueblos, pero de manera especial por todos nuestros conductores, María en su papel de madre nos enseña a esperar la gran promesa del Espíritu Santo que nos hace su Hijo. María en el caminar de la comunidad de los discípulos misioneros aparece como madre, hermana, maestra y discípula. María, por la fe y la obediencia, se hace para nosotros modelo de la perfecta discípula misionera. Y nos anima a nosotros, a usted, querido amigo o amiga que nos ve en este momento, a ser auténticos discípulos misioneros. María preserva a la comunidad de los discípulos misioneros con la oración y con el trabajo de anuncio permanente de la misión salvífica de Cristo. María anima a la Iglesia en su acción apostólica y misionera. Pero como madre también, es cooperadora en la formación de todos nosotros, de los discípulos misioneros, y nos forma de manera especial con tres virtudes, con la fe, con la esperanza y la caridad. Pero María también se convierte para nosotros, la comunidad de los discípulos misioneros, en la gran estrella de la evangelización. Y en ese convertirse en la estrella de la evangelización, se vuelve para nosotros en guía, en compañera, en esa persona que está permanentemente a nuestro lado. Para guiarnos por el camino, para conducirnos por el camino que nos lleva a la persona de Cristo. En María descubrimos el modelo perfecto de fidelidad y de discipulado misionero para seguir al Maestro, para seguir a Cristo. Querida comunidad de discípulos misioneros, descubramos en este octavo día de la novena y acojamos estas virtudes propias de la bienaventurada Virgen María, acompañar, a guiar y ser faro para los demás, en este camino tan especial que estamos viviendo y que nos ha correspondido de pandemia y de aislamiento. Pidamos al Señor que nos regale una bendición especial por intercesión de la Virgen María sobre cada uno de nosotros, para que descubramos y sintamos de manera permanente su acción misericordiosa sobre nosotros. Que Dios los bendiga.